Otro ataque Consiguió el saque de banda La recibe Esa galopada es buena Acabará en ocasión Balón largo del portero Torosidis la recupera Destro Desde ahí pueden llegar arriba Tiene espacio para tirar ¡Salta para rematar! Es el primer saque de esquina ¡Oportunidad de nuevo! ¡Gol del Bolonia! Y estrenan el marcador De este encuentro ¡Gol del Bolonia! ¡Gol del Bolonia! ¡Gol del Bolonia! ¡Gracias! ¡Inauguran el marcador en los instantes iniciales! Juega hacia la banda derecha. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. Y la defensa mantiene el tipo. ¡Hatmet Hatif! ¡Mete la sexta! ¡Un gran esfuerzo! Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. ¡Gar! ¡Recibe el balón! ¡Va a poder rematar! ¡Va a poder rematar! ¡Aparece para dejar el peligro! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Y ahora qué! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Qué buen sitio para ponerla desde... ¡Vaya remate de cabeza! Gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo El Bolonia tenía varios jugadores en el área, pero al final ninguno ha sacado provecho Y no le ha faltado mucho Es una pesadilla para cualquier defensa, es una pesadilla Nunca sabes por dónde va a salir ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios Jasmin Kurtic, oca hacia la banda ¡Consigue salir! Y ha tirado a puerta ¡Podría haber entrado! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho El Bolonia Un conjunto al que le costó sangre, sudor y lágrimas sellar la victoria en su último encuentro Necesitan más para convencer En la Atalanta, vuelve atrás ¡Pase genial! ¡Gasta el teló! La bombea fue... ¡Para el disparo! ¡No! ¡Muy, muy desviado! El control que ha hecho tiene mucho mérito, pero se ha precipitado al realizar el disparo Ha desperdiciado una gran ocasión Aprovecha el hueco en esa banda La controla Verdi Un nuevo envío Se va a largo El envío llevaba mucha potencia y se sale del campo El portero la manda lejos El Bolonia Se desconcentra últimamente cerca del descanso y acaba encajando goles Hoy tal vez no sea así Verdi la manda en largo ¡Balón arriba! El Bolonia ha hecho un buen primer tiempo y mantiene su ventaja ¡Busca el disparo! Ha conseguido llegar el defensa, menos mal ¡Hatmet Hatif! Autor de una asistencia de gol ¡Dentro del área! ¡Hacia atrás! No le quedaba otra ¡Pero qué bien la defensa! ¡Balón templado! Suena el pitido del árbitro Final de la primera mitad Hemos visto hasta ahora un buen partido Vamos a ver enseguida la segunda mitad Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador Pero mucha emoción en el campo ¡Quiere ver puerta! Ha fallado, pero por muy poco Quizá le pegó antes de tiempo Y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte Me parece que han salido del vestuario con muchas ganas Y en esta segunda parte envían muchos hombres al ataque Son conscientes de la importancia del partido Torosidis Destro Eso es, saque lateral A ver qué se inventa ahora Jasmine Kurtik Quiere jugarla rápido hacia adelante Alejandro Gómez Avanza por el centro Mete bien el pie Y la roba Siendo como es un jugador Que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro De que en algún momento Va a hacer méritos Para redimirse Pelotazo en largo Hacia adelante ¡Qué buen juego de pies! ¡Un salta con potencia! ¡No! Le ha faltado control en el remate Bueno, marcaje es un desastre Sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda Hay que reconocerlo Han sido capaces de centrar sin problemas Y la defensa no ha hecho nada además En la Atalanta Parece querer defender el medio campo Hasta con el cuarto árbitro Si le dejan Sí, nada de sutilezas Supongo que la idea Es ponerle coto a los balones aéreos También tienen a muchos hombres Haciendo la cobertura Para los rechaces Lógicamente Yo diría que se pasan un poquito Pero oye Allá ellos A ver si consiguen Dominar el juego De alguna forma Aquí va un centro La pone en largo Pulgar Se hace con ella Verdi Tiene que probar algo distinto Para llegar arriba Lanzamiento al segundo palo ¿Qué opinas, Julio? Cuando el partido está tan abierto Es vital, pero vital Encontrar el equilibrio Entre ataque y defensa Yo insisto en ello Equilibrio Ataque y defensa Eso es Saque lateral Hay cambio Por parte de los dos equipos Va a debutar Un chaval de la casa Criado En las categorías Inferiores De su club Me han hablado Me han hablado mucho Y muy bien De su talento Va a ser un jugador A tener muy en cuenta En el futuro La defensa Desbarata la ocasión Supera la defensa Por alto En la Atalanta Lo ha hecho muy bien No es plan De ponerse a valorar Otras opciones Como si la cosa No fuera con ellos Te doy toda la razón Carlos La pone dentro del área Tenían superioridad numérica Pero aún así No lo han aprovechado Cristante Petana Prueba el pase Al hueco Con golpe Al balón Podría haber supuesto El empate Me parece que es muy probable Que no vayan a tener ocasiones Como esta más Se lamentarán de este fallo Lo vamos a ver al final El colegiado Llama al jugador Y tarjeta amarilla El Bolonia Trata de crear juego Torosidis Realiza una incursión Por la derecha A ver Que se inventa ahora Ese descuido Les puede costar caro Que buen balón Adelante No Está perdiendo la pelea Kukanovic Una lección De juego combinativo Esto Ya no da Para mucho más Llevaban tres victorias En tres partidos Que pronto A por el gol Muy muy desviado Hombre Delante de la portería No marcar Es un fallo importante Este es su último cambio La verdad En los últimos minutos Estaba bastante desaparecido Así que el técnico Para mí Ha hecho bien Que bien la ha peleado Se ha quedado Con la pelota La pone desde lejos Vaya Espero que esto les espabile un poquito Porque más vale Que se aplique en el cuento Porque si no es que Volverán a sufrir De la misma forma Seguro El Bolonia Trata de buscar Esa chispa Menuda cabalgada Se está marcando Por la izquierda Golpea el balón ¡Dispara! La intención Sin duda Demuestra Una gran valentía Ha demostrado Una gran capacidad De improvisación Eso es verdad Se ha colocado Para el remate Con gran rapidez Pero ese tipo de disparos No suele acabar en gol Quedan solo unos instantes No hay tiempo Para mucho más Hizo sonar el silbato El partido terminó Han ganado Por la mínima Y se lo deben Principalmente A la defensa Que ha estado Insuperable No ha sido una victoria Muy holgada Muy clara Pero al final Lo que cuenta Es una cosa Ganar Y esto es todo por hoy Les ha hablado Carlos Martínez Gracias Julio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!